Lonely Ya tu sabes Tom Tom Nos vamos a quemar Me llamas en la disco En la semana Como tu lo mueves Baby ya Ya no se que va a pasar Solo tu bailas conmigo Pero no como Amigos así todos quieren Contigo Y en la disco eso se siente Caliente Caliente Cuidado que te voy a tomar Caliente Caliente Te ponía a bailar Caliente Caliente Cuidado que te voy a tomar Caliente Te ponía a bailar Y cuantos escuchados que soy un teso Y que en la disco sabe que pongo el peso La pista Y allá que quieres bailar Dime que te ponga a volar No te vamos a ver Que vamos a mover Esa pista esta en el atardecer Clementa mujer Que grande placer Que además Qkaime conmigo en la suela baby Caliente, caliente, mientras que a este ritmo te ponía a bailar. Caliente, caliente, ten cuidado que te va a quemar. Caliente, caliente, que a este ritmo te ponía a bailar. En la fita no se cuenta sin millonario, sin nicho. Solo a moverlo diario, bebé. Si lo hacemos, estamos bien. Yeah, yeah. Menear y sí, sí. Disfruta lo que decís. Si no te gusta algo, me lo dices a mí. Caras como Yeezy, serías como Missy. Cuando te veo, me pones en crisis. Esta noche no pasé, es que ahora verás. Esta noche no pasé, ahora lo entenderás. Un, dos, tres, caca. Caliente, caliente, ten cuidado que te va a quemar. Caliente, caliente, este ritmo te ponía a bailar. Caliente, 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 cuidado que te va a quemar. Caliente, caliente, ten cuidado que te va a quemar. Caliente, 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 caliente Y en estas maldiciones solo puede ser, solo puede ser, solo puede ser Brujería, bruja vibras, speak in tongues ma, put that spell on me Brujería, bruja vibras, in your spell ma, cuando me miras si ya Tú me hiciste brujería, tú me hiciste brujería, tú me hiciste brujería a mí You whisper love into my head, just say the words, say the words that come to you You got that magic in your sex, that voodoo love, fake love Pero no puedo olvidar esos momentos cuando estaba dentro Cuando te veías tan contenta, cuando te estaba lambiendo Te estaba conociendo, probando algo que no debía probar, yeah, yeah Brujería, bruja vibras, speak in tongues ma, put that spell on me Brujería, bruja vibras, in your spell ma, cuando me miras si ya Ese booty podría ser una ofrenda, baby Muévela por ti, ven aquí and tell you love me Siempre me da esos momentos, siempre con pensamiento Cantando el hechizo bien rico Brujería, bruja vibras, speaking songs ma, put that spell on me Brujería, bruja vibras, in your spell now Cuando me miras, see ya Tú me hiciste brujería, tú me hiciste brujería, tú me hiciste brujería a mí Brujería, tú me hiciste brujería, tú me hiciste brujería a mí Tú me hiciste brujería a mí Tú me hiciste brujería a mí Cuando te poesías, tus cuentos, mi amor, yeah El amor es tan corto, olvidarte, no, no, yeah Los dos amamos de más, enamorado de tu mirar Y tú de otra Porque eres así, ya sé, bebé No sientes lo mismo, lo mismo Lo que yo sentí, pa' ti Yo fui solo una noche más Nada más, nada más Lo que es, lo que es, pa' ti fue una aventura Y yo, bebé, quería ser tu rumeo la última vez Te juro que la última vez Si el doble cara está de moda El egoísmo a ti te ahoga y tus mentiras No dejo que eso siga Prefiero aún te odio más, aún te quiero que no sea de verdad Estoy bien, eso es lo que digo Pero me duele si respiro El problema no es que ya no haya na', sino la verdad Que nunca pudiste Decirme, decirme, yeah, yeah Porque eres así, ya sé, bebé No sientes lo mismo, lo mismo Lo que yo sentí Pa' ti, pa' ti Yo fui solo una noche más Nada más, nada más No sé ni por qué me duele Me supone que estaba acostumbrado a Tus traiciones que nadie es como ella Eso impone Ya no sé encontrar a alguien con tus mismas intenciones Sé que la emoción que ha destrozado mi corazón Solo irá a sanar, yeah, solo hay que esperar Prefiero aún te odio más, aún te quiero que no sea de verdad Estoy bien, eso es lo que digo Pero me duele si respiro El problema no es que ya no haya na', sino la verdad Que nunca pudiste Decirme, yeah, yeah Porque eres así, ya sé, bebé No sientes lo mismo Lo mismo Lo que yo sentí Pa' ti Yo fui solo una noche más Nada más, nada más Sí, ya sé, bebé Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.